Yo soy la abogada Tania Rochelle, abogada de los Tribunales de la República con Execuatur número 5253538613. Este video tiene como propósito aclarar la autenticidad, legitimidad y legalidad del proceso consular y residencia del señor Julio César Llorente, quien completó un proceso consular en el año 2018 ante el Consulado General de la República Dominicana en La Habana y por lo cual resultó este visado legítimo, auténtico, legal, por el cual él fue admitido en República Dominicana en condición de residente. Este visado fue en el año 2018. Desde entonces, cumpliendo todos los procesos y requisitos de ley por ante la Dirección General de Migración, ha tenido cinco carnets de residente, todos en su tiempo, en ningún momento en estado de ilegalidad. Por tanto, el estatus migratorio del señor Julio César Llorente es legítimo, auténtico, legal en la República Dominicana.